...argo que nos ha permitido mejorar las condiciones de vida del país y que justamente ahora se cumple la transferencia a un cuarto gobierno democráticamente lector para bien estar... ¿Qué le da usted al señor Kuchinsky, presidente? ...le va bien al gobierno de la vida, bien al país nosotros vamos a estar trabajando en un campo para sacar adelante a la nueva familia y a la gran familia peruana ...la primera vez se le pide un mensaje ...no me estás dejando llevar ...justamente en esta fiesta patria para todos los que nos han acompañado ...a todo el pueblo peruano, a la familia, a nuestros hijos ...que celebremos como una fiesta más este 28 de julio con un fuerte abrazo nos despedimos de todos ustedes ¿A qué se va a dedicar esto? ¿A dónde se va a dedicar esto? ...a la familia, la he descuidado un poco y de ahí vamos a viajar por el país y a consolidar el partido ¿Va a estar vigilante este gobierno? Por supuesto Yo creo que las cosas más que vigilantes lo que hay que hacer todos es trabajar en nuestro espacio que nos viene cada uno para poder sacar adelante las cosas ¿Qué expectativas se le pide también por el primer mensaje presidencial de Pedro Pablo Kuchinsky? Bueno, siempre el primer mensaje a la nación es un tema muy importante así que ya he pasado por ese tema así que le deseo que el presidente electo aborde los temas que la población está esperando ¿Por qué tuvieron cinco reuniones con el presidente Pedro Pablo Kuchinsky? Yo creo que es parte de la transferencia, ¿no? ¿Le parece mucho? Ok, muchas gracias Un poco agitado el último mensaje que el presidente Humala dio a los medios de comunicación en el patio central de Palacio de Gobierno